Buenas amigos y amigas y gente que todavía no me conoce. Hoy voy a hacer un vídeo de primeras inversiones de uno de los juegos que más me están sorprendiendo desde 2018. Kingdom Come Deliverance. Es un juego del cual no esperaba absolutamente nada. Es un juego desarrollado por Warhol Studios después de haberlo financiado por una compañía de Kickstarter. Salió al mercado el pasado 13 de febrero y es un juego que realmente me ha sorprendido bastante. Digamos que es un juego de corte medieval, de una aventura medieval en el que nos ponemos en la piel del joven Henry. En el que digamos se empieza una aventura personal de venganza o algo así después de un cierto accidente o incidente que ocurre al inicio del juego. Del cual tampoco quiero hablar mucho de la historia ya que me queda muchísimo por al jugar del juego. Y esto básicamente es unas leves primeras impresiones del juego. Pero digamos que se aleja mucho del corte fantástico habitual de este tipo de juegos, del tipo de Elder Scrolls y compañía. Para plantearnos una historia más realista, más real, basada en la historia real de la humanidad. Como digo, de un corte más medieval, de caballeros de espada y brillantes armaduras. Y como digo, me está sorprendiendo bastante. Pero bueno, vamos a hablar del juego que realmente creo que es lo importante, lo que más interesa, más que estas tonterías. Y como digo, el juego de inicio lo rechacé bastante, no me interesaba demasiado. Me gustan los juegos de aventuras, de este tipo de aventuras de espada y armadura. Y este juego realmente apenas sabía nada de él, pero tampoco me interesaba demasiado. No sabía por qué no me interesaba demasiado, precisamente porque le faltaba ese corte de fantasía propio de juegos como Skyrim y demás. Entonces decidí probarlo, no sé muy bien por qué. Y digamos que al principio me eché un poquito para atrás, tal y como es el juego. Ya que digamos es diferente al típico juego habitual de ese estilo. Pero poco a poco me fue enganchando, me fue enamorando del juego. Y cuando me quise dar cuenta estaba tirándole horas y horas y horas y es que no quería parar. He estado pensando el por qué. Llevo unas 17 horas más o menos jugadas del juego, que son bastantes, más de las que esperaba jugar en un inicio. Me queda mucho para acabar el juego. Realmente creo que no he hecho ni un cuarto de la historia del juego, la historia principal, por no hablar de misiones secundarias y demás. Así que tampoco me quiero meter mucho más en el juego. Para eso haré un vídeo más adelante cuando lo termine y seguramente haga un análisis más en profundidad sobre el juego. Esta simplemente es una de las primeras impresiones de esas primeras 17 horas de juego para hablaros de lo que me está pareciendo. Porque creo que merece la pena hablar de este juego. Primero porque es un estudio pequeñito, es un juego interesante, que plantea cosas bastante interesantes y bastante buenas. Y además, qué diablos, me está enamorando y me apetece hablar muchísimo de este juego. Lo que me ha llamado la atención de este juego es la jugabilidad principalmente. Digamos que tiene un combate peculiar, un estilo de combate peculiar, que no se adapta a los típicos juegos habituales. Es un juego que pretende adaptar una jugabilidad o un modo de combate realista del estilo de combate de un caballero medieval. Es el primer punto que choca realmente de este juego, ya que los combates son algo extraños de primera mano. Es complicado empezar a combatir en este juego, ya que el sistema de combate es peculiar, especialmente porque requiere aprender a luchar para poder hacer un buen combate. Y eso desde el inicio apenas sabes y se nota en el juego cuando eres apenas un mozo de cuadras donde apenas sabes pelear con simples puñetazos. El aprendizaje necesita práctica, necesita tiempo, necesita pagar lecciones, necesita entrenar con alguien que le diga cómo luchar. Necesita subir de nivel para desbloquear diferentes tipos de combos, para poder hacer mejores combates, mejores contraataques, mejores defensas. Es un modo de combate bastante más profundo de lo que parece, que requiere bastante práctica, requiere bastante atención, bastante concentración a la hora de combate. Es complicado meterte en combates con gente de demasiado nivel o gente experimentada, ya que te van a dar para el pelo. Como digo, cuando empiezas el juego apenas sabes luchar, apenas sabes combatir, y eso se nota. Cuando luchas contra alguien que sabe, te va a dar para el pelo, sus ataques son mucho más rápidos, más combinados. Cuando el tuyo es mucho más lento, más tosco, más hay que te pego leche, ¿sabes? No sé si me entendéis lo que quiero decir. Y es algo que lleva durante todo el juego, necesitas aprender a hacer cosas para poder hacer las cosas, necesitas aprender a leer, necesitas aprender a hacer alquimia, necesitas aprender a montar a caballo para ir mejorando. Y todo esto se hace no mediante horas de juego y ganando experiencia para poder combatir, sino que se aprende haciendo uso de estas habilidades. Cuanto más montas a caballo, mejor montas a caballo, cuanto más luchas, mejor aprendes a luchar, cuanto más lees, mejor lees. Todo esto es como la vida real, y es que realmente el juego se basa en una especie de simulación de vida, por así decirlo, en el que requiere aprendizaje para poder perfeccionar todas tus técnicas. Es un punto que me ha llamado la atención y creo que es uno de los puntos que más me está gustando. Todo este estilo de juego de simulación, por llamarlo así, no es realmente una simulación, porque evidentemente es un videojuego y tiene sus puntos, pero lo voy a llamar así, una simulación, porque realmente pretende algo similar, intenta adaptar el estilo real al modo de juego. Eso es, empiezas siendo un don nadie, empiezas siendo un inútil, un joven que se pasa todo el día borracho en las tabernas, y poco a poco vas aprendiendo a ser un héroe, aprendes a luchar, aprendes a ser un caballero, aprendes a ponerte la armadura, a luchar, a usar la espada, a usar el caballo, a usar el arco y las flechas. Algo que tengo que decir que usar un arco y unas flechas es bastante complicado, bastante más de lo que parece, ya que no tienes un punto de mira como tal como en otros juegos, no tienes un sitio donde apuntas y disparas, sino que tienes que aprender a apuntar gracias a, como lo harías con un arco real, mirando hacia dónde apunta la flecha, cómo coges el arco, etcétera, etcétera. Es bastante complicado, yo acierto una flecha de cada 20, o sea, es una locura, además pierdo flechas de forma absurda, pero tiene ese puntito de, coño, se va notando esa progresión mientras que vas jugando, y es bastante atractivo. Las misiones son bastante interesantes, me estoy centrando sobre todo en el modo historia principal, ya que me interesa acabarme el juego y es bastante largo y quiero acabar el juego para poder analizarlo en condiciones y demás, pero la historia mola, es bastante real, te pide que te impliques en la historia, digamos que hay, por ejemplo, hay una historia donde ha habido un incidente en una de las granjas y te mandan a investigarlo, y tienes que investigarlo, hablar con gente, tienes que analizar el terreno, tienes que ver por dónde va, te van dando una serie de pistas que te van mandando a otros lugares con gente de la que tienes que hablar, tienes que ir resolviendo todo el misterio, más o menos, en el que incluye toda esta historia. Luego hay historias donde te implican más, donde hay más acción, donde hay menos acción, donde tienes que hacer más cositas. Una de las primeras misiones que hice, para que os hagáis una idea, era ser el aprendiz de, digamos que, no me acuerdo de la palabra exacta, digamos que del guarda del poblado, por así decirlo, que tienes que ir con él, tienes que ir dándote un paseo por el pueblo, dando un ligero paseo, viendo cómo está la gente, resolviendo algún casillo que hay por ahí, algún acercado entre dos personas que están discutiendo, tú te tienes que acercar allí, ver por qué están discutiendo, hablar de por qué están discutiendo, encontrar una solución que intente contentar a todo el mundo, y al mismo tiempo sea justa, tienes que acercar, hacerte cargo del toque de queda, el toque de queda de las tabernas, para que cierren a su hora, en fin, todas esas cositas que parecen una tontería, que parece que no llevan a ningún sitio, pero que poquito a poquito te van enganchando en el juego, te van metiendo en ese juego, en esa dinámica de historia, pasa a ser un juego a ser como una historia de la vida real. No sé si me explico lo que quiero decir, pero es bastante complicado, es una imitación de la realidad. Todo el tema del cansancio, la comida, el sueño, todo esto es algo que tienes que tener muy en cuenta, no puedes estar sin comer porque pierdes habilidades, no puedes comer de más porque también las pierdes, no puedes dormir mucho, no puedes dormir poco porque te vas cansando, digamos que si no comes te mueres, no sé, todo ese tipo de cositas que tienes que tener mucha importancia. No puedes usar muchos ataques de espadas seguidos porque te cansas y no puedes luchar, no puedes montar mucho a caballo a una velocidad rápida porque te cansas de mantener el ritmo, en fin, un poquito de todas esas cositas que le hacen interesante al juego, y que a mí por lo menos me está encantando mucho más de lo que esperaba, porque como digo, me gusta más el tipo de fantasía fantástica, de dragones, de magias y demás, y es algo que aquí en este juego no encuentras en absoluto, y es algo por lo que realmente me está encantando, y no sé, es una sensación extraña porque realmente te sientes muy metido en el juego. No puedo hablar mucho más de la historia porque, como digo, todavía he jugado muy poquita, he jugado un par de misiones realmente, y llevo 17 horas, es un juego súper largo, súper interesante, con una historia bastante atractiva, basada en personajes reales de la historia, de nuestra historia, en el que, bueno, tendremos contacto, tendremos que aprender a cómo era la sociedad de entonces, para aprender a actuar y a responsabilizarnos, en el juego contiene un montón de historia, realmente es abrumadora la cantidad de historia que hay, ya no de historia de misiones del juego, sino de historia real, de cosas de papas, de reyes, de cómo era el poblado, de cómo eran las mujeres en la época, de cómo eran los animales, de cómo era cazar, todas esas cositas que ayudan a completar la historia del juego, el mundillo del juego, y que realmente forman parte de nuestra propia historia como humanidad. Y todo eso está lleno el juego, tiene una cantidad de historia abrumadora, pero de pasarte horas y horas leyendo textos, que es impresionante. Eso se nota mucho en el apartado gráfico del juego, todas las aldeas, los trajes, las armaduras, las armas, las espadas, todo está basado en diseños reales, en el uso real de estas armas, de estas herramientas, y es maravilloso, sinceramente es maravilloso, porque se siente, el pueblo, las ciudades, el mundo y tal, se sienten súper realistas. Hay una de las misiones que hice hace poco, que es, digamos, que tienes que hacer una competición contra otra persona, a otro personaje, para cazar más conejos o más libres, creo que eran. Y ahí yo creo que ahí fue donde me enamoré del juego completamente. Digamos que la misión te deja a tu aire, para que explores un bosque, y esa calma de un bosque vivo, con los pajaritos cantando, con los grillos sonando, los conejos de vez en cuando que aparecían por el campo corriendo, y tú cazándolos tranquilamente, con esa tranquilidad, apenas sin música, o con la música con un nivel bastante bajito, hacía que te sintieras realmente como si estuvieras dando un paseo por el campo. Y yo creo que ahí fue el momento en que dije, este juego me está encantando. Porque realmente se siente así. Creo que el realismo de los escenarios es algo que no he visto nunca. Los bosques, me he dado cuenta, lo he dicho varias veces por Twitter, en el que vas andando, voy caminando con el caballo, dando un paseo por el caballo por los caminos, y vas mirando al horizonte, vas mirando los campos, vas mirando el bosque, y lo sientes realmente como si fuera algo real. El diseño de los escenarios del mapa, está realmente trabajado, está realmente cuidado, y es algo que sorprende, porque normalmente ponemos un montón de bosques por aquí, un montón de árboles, y ya está, ponemos unos animales, ponemos unos árboles y tal, y ya está. Sin embargo, tú lo ves aquí, y realmente lo sientes real, no sé, ¿hay algo raro en ese bosque? Algo que lo sientes especial, lo sientes único, lo sientes realista. No sé si es el sonido, no sé si es el diseño de poner árboles, no sé cómo decirlo, pero se siente bien, se siente súper tranquilo, súper, con mucha paz. Lo mismo pasa con los poblados, que están llenos de vidas, los personajes van haciendo su vida, van haciendo sus cosas, los personajes van a trabajar, tienen sus horarios, hay veces que se van a hablar con no sé quién, hay veces que los tienes que buscar, porque no los encuentras, y si los encuentras fuera, a lo mejor no puedes comerciar con ellos, porque no están en su puesto de trabajo, tienen sus horarios, y sus maneras de hacer las cosas, y me encanta, me encanta porque le da esa realidad al juego, esa simulación de realidad, que me encanta tantísimo, sinceramente. Me encanta hacer una misión, por ejemplo, y que la pueda resolver sin necesidad de hacer todos los pasos, o ir a todos los sitios que me pide. Se me dio el caso en el que tenía que buscar a una persona en concreto, y me pedía que fuera a explorar diferentes zonas del mapa. Estas zonas estaban marcadas por ahí, había una zona bastante grande que tenía que explorar, hablando con gente y demás, que me darían pistas para encontrar a esta persona. La cuestión es que yo estaba haciendo otra cosa, estaba explorando el bosque, y me encontré una zona en particular, no daré más pistas, en el que curiosamente entré en esa zona, empecé a hablar, y me encuentro a una persona. Me acerco a la persona, empiezo a hablar con ella, y resulta que era la persona que tenía que buscar, que me la había encontrado ahí, porque estaba justamente ahí escondida, estaba esperando a que se armaran las cosas, y me había saltado gran parte de la misión, simplemente porque me la había encontrado de casualidad en ese bosque. Es un detalle que me encantó, que parece una tontería, pero que me encantó, que vale, que me salte toda la misión y tal, pero es un gesto, un detallito que te cuenta como el mundo de Kingdom Come está vivo, es real, no está esperando a que tú llegues para que el juego haga su labor. De hecho hay muchas misiones que requieren de un horario, por ejemplo hay otra misión en la que intenté hacer que me retrasé, porque estaba mirando una serie de cosas de mi inventario, estaba mirando una cosita, estaba explorando un poco la caseta en la que estaba, y esa misión me la dieron como fallida, simplemente porque había tardado demasiado en seguir, en continuar con esa misión, ya que requería que corriera para hacerla. O sea, no es que tuviera un temporizador que dijera tengo 10 minutos para hacerla, no, simplemente estaba el tío esperando para que hiciera los recados que me habían hecho, que me habían pedido, y como había tardado mucho, te suelta el tío y dice, más decepcionado, no sé, no sé cuánto, te echas la bronca, y dice, ala, pues vete aquí, no quiero saber nada de ti. Todas estas misiones, todas estas decisiones, todos estos fracasos, aciertos y demás emisiones, tienen una consecuencia en el pueblo. Si empiezas a matar a gente que no debería, o empiezas a cometer muchos delitos, la policía, o los guardias, o los caballeros de esa zona, de ese pueblo, empiezan a mirarte mal, empiezan a tenerte en menos consideración, si vas haciendo actos heroicos, empiezas a ayudar a la gente, el pueblo empieza a reconocerte, empieza a saludarte por la calle, empieza a ver como, empieza a ver como alguien bueno, como alguien que merece la pena saludar, o merece, sabes, merece la pena tener en cuenta. Todas tus acciones en el juego, tienen una consecuencia en ese mundo, y es algo que se siente maravilloso. El diseño de menús, del mapa y tal, es fantástico, es algo que me ha encantado. El problema del juego, es que tiene bastantes bugs, tiene algunos problemas de rendimiento, bastante importantes. Digamos, yo me he encontrado, por ejemplo, con un bug, sobre todo al inicio del juego, ya no me pasa tanto, en el que, al salir de una cinemática, me encuentro encima de otro personaje, y lo interpreta como que le he agredido. Digamos que todos los que se encargan, de la justicia de esa zona, de ese poblado, me empiezan a perseguir, para meterme en la cárcel. Y eso me ha pasado varias veces, el hecho de ser perseguido, sin que yo haya hecho, sin que yo haya podido hacer nada, simplemente por un tipo de bug del juego. Hay otros, que yo por suerte no he tenido, gente que no ha podido completar una misión, porque simplemente, el personaje no ha podido entrar por una puerta. Cosas de no poder entrar en una zona, porque no es capaz el personaje de entrar. Cosas así, raras, que, bueno, lo están intentando solucionar, ya han dicho que van a sacar un parche, bastante grande, dentro de poco. Pero son cosas, que perjudican bastante, es algo, que por lo que yo recomendaría, intentar esperar un poquito, a la salida del juego, a comprar el juego. El tema del rendimiento gráfico, es bastante malo. Se nota que es un estudio indie, es un estudio pequeñito, y se nota bastante. Cuesta bastante conseguir los 60 FPS, en un PC, bastante en condiciones. Y es una pena, porque realmente, visualmente, se ve fantástico. Es increíble, lo bien que se ve, lo bien hecho que está. Pese a que algunas animaciones, son bastante robóticas, bastante artificiales, bastante malas. Y es algo que me da pena, porque realmente, el doblaje del juego, el doblaje original, en inglés del juego, es bastante bueno, es bastante interesante, el cómo son cada actores, y demás. Me encanta, cómo está contada, cómo están grabadas, esas voces. Pero, las animaciones faciales, las animaciones corporales, del juego, de los personajes, perjudican bastante, todo ese tema, de las cinemáticas. Tiene, realmente es la parte, más negativa del juego, el tema técnico, la parte de rendimiento, de bugs, algunas animaciones, realmente es lo peor del juego. Pero si sabes adaptarte a ello, es un juego, totalmente disfrutable. Pero bueno, no quiero alargarme mucho más, ya que, estos son unas primeras impresiones, es un juego que me está encantando. Quiero hablar mucho más de este juego, quiero ver cómo lo hago, porque tiene muchas cosas, con las que se pueden hablar, de las que se pueden hablar de este juego, y quiero ver cómo lo hago. Antes de, aunque sea antes de terminarlo, porque ya digo que me va a llevar muchísimo tiempo, porque me estoy perdiendo muchísimo en este juego, porque me gusta meterme esa inmersión dentro del juego, la estoy disfrutando muchísimo. Pero vamos, resumiendo, es un juego fantástico, que recomiendo muchísimo, pese a todos los problemas gráficos, de bugs y demás que tienen, también recomendaría esperar unos, un mesecito o así, para poderlo comprar, para asegurarte que hayan solucionado gran parte de estos problemas, pero realmente es un juego que merece mucho la pena, eso sí, olvídate de esperarte un Skyrim, porque no se parecen en nada, más allá de tener espadas y caballos, más allá de eso, no tienes nada más. Pero ya digo, merece mucho la pena, ese puntito de realidad, de simulación de realidad, que tiene, es fantástico, consigue atraparte en esa historia, que parece que es mucho más fruta de lo que parece, el tener que investigar todas esas misiones, el tener que hacer todas esas cositas, realmente lo que menos me gusta es el sistema de combate, porque realmente no se me da bien, personalmente a mí no se me da bien, entiendo cómo funciona, pero a mí no se me da bien, es bastante complicado para mí hacerlo, entonces, digamos que intento evitarlo, de hecho hace poco me tuve que enfrentar a un boss del juego, de una historia, y no fui capaz de derrotarlo con la espada, al final me puse a correr como un loco, y cuando podía le disparaba una flecha en la cara, para poderle matar, porque no había otra manera, porque era muchísimo mejor que yo con la espada, y eso mola, sinceramente eso mola, tener que pasarlo mal en un combate, porque no sabes pelear, eso es una maravilla, y nada más, que me estoy alargando demasiado y no quería, eso, muy recomendado el juego, gráficamente, a nivel de experiencia, visualmente, en fin, muchísimas cosas con sus peros, pero compensan más las virtudes que los efectos, y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en un siguiente, muchas gracias, y hasta luego.